Hola a todos y bienvenidos a un súper especial episodio en Kino Carrete, que eso es de Kino Podcast y también Soldiers of Fortune. El día de hoy tenemos el honor, y me le quito el sombrero, a Rafael Pedrosa, el cual ha estado en muchísimas series, en películas, ha hecho absolutamente de todo, a nivel colombiano, la parte del arte que tanto les gusta, que es la actuación. Entonces, pues, y además les tengo como sorpresa a Susy Fox, que va a acompañarnos de ahora en adelante en todo lo que estemos haciendo en los podcasts. Muchachos, ¿cómo están? Hola, hola. Todo súper chévere. Hola Martín, hola Susy, ¿cómo están? Qué alegría verlos. Pues decir, podemos, yo no sé si podemos decir lo mismo, porque para nosotros es... Ah... No, no, no. Entonces, pero bueno, entonces, quiero que comencemos muy rápidamente. Danos un poquito de tu historia, ¿no? Que no nos alarguemos mucho. Y más allá de la historia tuya como actor, ¿no? Íntegro. ¿Cómo comenzaste? ¿De dónde salió esto tuyo de la actuación? ¿Qué estás haciendo ahora? Llévanos por esas aguas navegando un poquito. Claro que sí. Bueno, yo empecé como... Creo que como muchos actores, empecé jugando desde muy niño, jugando a imitar personajes y jugando a interpretar. Y yo era de los que por las noches contaba chistes, contaba, declamaba poesía, imitaba al chavo, al chapulín colorado. Y esto siempre estuvo en mí, la actuación. Yo la verdad nunca pensé que iba a ser actor. De hecho, cuando terminé de estudiar mi secundaria en Colombia, no sabía a qué me iba a dedicar. O sea, jugaba a fútbol en esa época, pero durante toda mi vida siempre estuvo presente el teatro, la actuación, la parte histriónica. Ya después, en el 92, cuando mi mamá me dice, bueno, ponte a hacer algo. No puedes estar así sin hacer nada. Yo le dije, bueno, mami, vi un comercial en Telecaribe de una escuela de actuación y quiero estudiar actuación. ¿Actuación? Yo le dije, pues sí. ¿En Barranquilla? En Barranquilla. Y empecé la primera clase, fui a una primera clase y desde la primera clase yo sentí que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida. Y desde ese día, enero del año 92, se han pasado 30 años y no he parado de hacer esto que tanto me gusta, que es el arte. Ajá. Pero bueno, tú sales de Barranquilla y arrancas para Bogotá y terminas estudiando la Charlotte. Sí, yo estudié en Barranquilla dos años, del 92 al 94, me fui en el 95, en enero, el 27 de enero del 95 a Bogotá, a estudiar en la Charlotte. Y tuve la fortuna de conocer a una gran niña, hermosa, talentosa, llamada Susana Echeverry, hoy día Susy Fox. En la Charlotte, en la Charlotte, en la Charlotte, tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa, a Fabián Mendoza, a Susy Echeverry, que ahora es Susy Fox, a Carlos del Castillo, a tanta gente de verdad que con los que conformamos un grupo bien chévere. Y lo importante de ese grupo era que todos estábamos comprometidos con el arte, todos queríamos de verdad aprender, éramos muy meticulosos, muy estudiosos, nos esforzábamos para hacer las cosas bien, porque de verdad todos amábamos. Yo creo que ninguno estaba ahí como por farandulear, todos estábamos muy metidos en lo que queríamos hacer, entonces yo creo que esa fue una gran promoción que dio grandes actores de la Academia de Charlotte y la verdad para mí el paso por la Charlotte creo que ha sido lo máximo. Porque fue donde empecé a madurar como ser humano y empecé a madurar como artista y empecé a encontrar como, a encontrarle como sentido a lo que ya años atrás había iniciado. Entonces ese fue un paso maravilloso, después de la charla pues obviamente empezamos a hacer teatro en Bogotá, empezamos a hacer audiciones, pequeños personajes, hasta que ahí poquito a poquito como que no quiere la cosa, después de que me tiraban la puerta en la cara, que me regresaban a todas de vida. Después de tantas cosas pues empecé a hacer personajes en la televisión colombiana y llegó la oportunidad en el año 97 de estar haciendo un personaje de pieza a cabeza, hice como unos seis episodios ahí y ya en el 97 y el 98 hice más unitarios, más capítulos, hice comerciales hasta que en el año 99 se dio la oportunidad de hacer Pandillas Guerra y Paz y ya después de Pandillas Guerra y Paz ya todo cambió. Espera, porque es que hay una cosa, perdón, ¿qué pedazo? Porque estuviste en el grupo este Unión Libre. Grupo escénico Unión Libre de Barranquilla. Ah, ok. Sí, claro que sí. Eso fue en Barranquilla y montamos una obra que se llamaba Los Albañiles de Vicente Leñero, un autor mexicano, una obra que se presentó en el Teatro La Mira de la Rosa durante una temporada larga y fue muy exitosa esta obra y fue como entender y yo darme cuenta de que de verdad, de que de verdad eso era para lo que yo estaba hecho y eso era lo que quería seguir haciendo porque fue una obra exitosa. y estuve haciendo teatro durante, del 92 al 94, teatro sin parar en Barranquilla y llegué a Bogotá, dejé de hacer teatro al principio porque pues tenía que trabajar para poderme pagar la carrera. Eso sí sabe que pues nos costaba siempre un buen dinero pagar la Charlotte y pues a mí me tocaba pagármela a mí solo, tenía que estudiar. Me acuerdo que yo tenía que estudiar y trabajar, me acuerdo que yo trabajaba a la vueltecita de la Charlotte en un lugar donde vendían pinchos, chorizos y arepas que se llamaba Pinchorín, Chopinar, algo así. Chopinar. Y eso, y eso se convirtió como en el lugar donde iban todos los compañeros, iban los profes, iban Rancés Ramos, iba Julio César Herrera, Marcela Benfumea, iban ahí a comer empanada, a comer, y como yo trabajaba ahí, entonces fue algo, fue una época muy bonita la verdad. Sí, bueno y mi pregunta iba un poco relacionada a Rancés, ¿en qué momento vences tú el acento costeño duro? Iba Rancés porque Rancés era demasiado salvaje con el cuento del acento. Yo me acuerdo de nuestro ensayo de Romeo y Julieta, porque es que, mío, yo creo que nosotros lloramos con Rafa por una escena donde Rafa tenía que decir, yo pego, yo pego fuerte cuando irritan mi bilis. Entonces Rafa decía, yo pego fuerte cuando irritan mi bilis. Y Rancés le pegaba con palo, estamos hablando de 20 años atrás. Le daba palo, 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 ¿ok? Sí, 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 sí. No, y es que a mí me costó, yo llegué de la costa, tú sabes cómo hablamos los costeños, hablamos súper rápido, y supera dos mil por hora, y a mí me costó, o sea, yo sufrí, lloré por lo del acento. Además, pues, yo venía de un pueblo de Baranoa, no tenía de pronto el nivel cultural que se requería, y bueno, cosas de la vida. No había leído lo que tenía que haber leído, porque pues yo me dedicaba a estar en la calle jugando fútbol y todo esto, y llegar a Bogotá fue enfrentarme con esto de hablar bien, de usar bien las palabras. Por ejemplo, yo juraba que se decía fuerte con J, no con F. Entonces yo decía, yo pego fuerte cuando irritan mi bilis. Yo, por ejemplo, yo era de los que decía, ¿cuándo llegaste? Ah, no, entonces cuando llegué a Bogotá, como me decían que no me comieran las S, las letras S, entonces yo le ponía S a todo. Entonces decía, ¿cuándo llegaste? ¿Cuándo viniste? ¿Cómo iniciaste? Entonces fue ya un proceso ahí que los compañeros sufrieron conmigo. Digo, no se dice así, se dice fuerte. Fue muy bonito porque todos, todos como que sufriendo para que yo decía las cosas bien. General, el salón sufrió completo. Es que éramos todos así. ¡Ay, Dios! Sí, fue dura, fue dura. Ese ensayo fue duro, fue duro. Sí, pero bueno, yo recuerdo que para un diciembre fue que presentamos la obra de teatro, ¿te acuerdas? Para un diciembre yo tenía como 19 años en esa época. Y yo me acuerdo que hicimos la función y entonces la mamá, al final de la función, la mamá de Susi, ¡ay, mi amor! ¡Súper, papélicito! El papá de Fabián Mendoza, todo el mundo. Y hubo un momento en que yo me vi solo, pero yo vivía, yo era de barranquilla, y estaba solo en Bogotá, y yo decía, yo no tengo a nadie aquí. No tengo ni mamá, ni papá, no tengo a nadie. Y empecé a llorar como un niño, y lloré, lloré. Y me acuerdo que Consuelo Hernández, la profe Consuelo Hernández, se me acercó y me abrazó y dijo, tranquilo, tranquilo, no estás solo, la charla es tu familia, no sé qué, ta, 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 ta. Pues yo era un niño, yo tenía 19 años. Entonces me acuerdo mucho de esas anécdotas, pero todo lo que pasaba era porque, pues, por mi sueño de ser actor, porque yo estaba luchando por conseguir mis sueños, y más que eso, también como en cierta forma demostrarle a mucha gente que me decía que yo no iba a ser capaz de llegar a ningún lado, porque me decían mis amigos en Colombia, en Colombia, en Barranquilla, me decían, no, es que para ser actor tienes que ser alto, tienes que ser lindo, tienes que tener dinero, tú no puedes llegar a ser actor. Y yo, unos 60 de estatura, le decía, yo voy a ser actor, yo voy a estar en novelas a nivel nacional. Y me decían, ja, 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 ja. Entonces, como que todas esas cosas yo las tenía en mi mente, y por eso me fui para Bogotá, y atravesé circunstancias muy difíciles, aguanté hambre, me tocó trabajar muy duro, pero yo quería, quería lograr mi sueño. Y una frase que nos dijo Ramsés, Ramos fue en una clase, nos dijo un día, el que quiera peces, que se moje el rabo. Y esa frase a mí me quedó grabadísima, y yo dije, bueno, si hay que mojarse el rabo para conseguir los peces, yo no solamente rabo, sino me voy a mojar todo el cuerpo por conseguir esos peces. El que quiera es un celeste que le cueste. Así es. No, y es que la verdad, la charló, si tuvo algo, yo creo que con todos nosotros fue eso. La charló y sus profesores, de verdad, que nos enseñó a trabajarla duro, a meterle el hombro completo. Yo creo que es una lección que todos nosotros, por lo menos nuestro grupo, la tiene muy marcada. O sea, que la generación de ustedes es más de actores de método. Son muchos más metódicos en la... Es decir, ustedes aplican más allá de que sea solo la teoría, que los más metódicos, la práctica, pero qué tanta cabida le dan ustedes a la libertad de poder decir las cosas como se les da la gana frente a la cámara. No, no tanto eso. Yo creo que estamos hablando más de la verdadera del ser humano, ¿sabes? Ok. De lo que va es en el sentido de lucharla, ¿me entiendes? Porque nosotros tuvimos, la verdad, mucho tipo de profesor, ¿cierto? Nosotros tuvimos mucho tipo de profesor que pasó, tanto de teatro como de televisión, como de todo. Pero fue esa berraquera que nos metieron de tiene que salir y es lúchela. Lúchela, hermano, porque es que esta vaina no es gratis. Así es. Y no es para todo el mundo. Toda la vida. Exacto. Y era muy bonito ver, por ejemplo, que nos dejaban un ejercicio y era muy chévere ver a Susana, a Fabián, al otro, a la otra, quedándose hasta las 12, una de la mañana. A veces hasta amanecíamos en la charla preparando un ejercicio porque era tal compromiso que teníamos nosotros que queríamos dar lo mejor. Y era una competencia sana, era tratar de superarnos, de hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es lo que le aprendimos a la charla. El esfuerzo, el sacrificio, el no querer hacer las cosas tan sencillas. Ramsés decía también... Por hacerlas. Sí, Ramsés decía, no, aquí usted no puede llegar aquí, poner su propósito e irse. No, señor. Así que recuerdas, Susi, que decía así, Ramsés. Eso me da referente a cuando yo estudié en Montreal y cuando estudié animación digital, animación 3D, pues, y dirección y producción de cine y televisión en la Salt College. Entonces, nosotros, yo, la verdad, yo perdí la cuenta de cuántas noches dormí en la universidad. ¡Wow! Entonces, yo ponía, uno, yo terminaba de hacer animación que tocaba hacia atrás, y mientras que dejaba eso, coge el libro que tiene al lado y empieza a leer, hermano, porque mañana tiene examen a tal hora. Y no tiene nada que ver con 3D, sino tiene que ver con producción, no tiene que ver con dirección, ¿me entiendes? Entonces, es un buen referente, porque finalmente, alguna vez yo dije, cuando, y eso lo hablamos con Susi también, yo veo mi vida como que son muchos círculos, pero no son gratis, como que cuando el círculo se cierra, es porque uno lo ha trabajado. Y si lo ha trabajado bien, se abre el siguiente círculo. Entonces, por eso fue que yo terminé haciendo mi canal de YouTube, que lo empecé hace seis años, entonces, en el momento que ya dije, listo, termino esta parte de mi vida como animación 3D de producción, ahora produzca con esto algo, y hace seis años no me gana un centavo, pero yo estoy feliz con lo que hago. Si me entiendes, es algo por el estilo, pero eso es como, veo un referente muy chévere ahí. Entonces, ahora, la pregunta que les tengo es, ustedes siendo actores, cuando les dan la libertad, frente a cámaras, de, mire, esto es lo que usted tiene que hacer, aquí está el guión, pero tiene la libertad de hacer lo que quiera con esto, puede manipularlo como quiera, dentro de, si está dentro de este rango. ¿Ustedes les gusta más eso? Bueno, eso es la People TV, ¿no? Porque eso se me hace interesantísimo, interesantísimo que uno pueda tener esa libertad de expresión. Pero bueno, tú estás ahora viviendo en Miami. Sí, estoy en Miami. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta que tú hiciste, yo creo que uno como actor tiene que regirse a los parámetros del libreto, y respetar el trabajo del libretista como tal. Hay que respetar, y yo trato de ser muy respetuoso con el texto, porque yo también escribo, y sé que uno se trasnocha escribiendo ciertas frases o ciertos textos para que llegue un actor en un momento determinado y eche por la borda todo ese trabajo. Yo trato de ser muy respetuoso, pero me fascina cuando tengo la posibilidad de ya tener el texto claro, interiorizado, y darle vida realmente a ese texto. No botar el texto por botarlo, ni decirlo de pronto... Parafrasearlo. Sí, no, yo trato de hacerlo lo mejor posible. Y una muestra clara de esto fue lo que viví en la serie de Homés, el cacique de la Junta, que tenía el personaje tan agarrado, pero tan agarrado, tan interiorizado, que en cierta ocasión el director me dice, bueno, en esta escena entra Diomedes, luego aparece Mediabaca, hace lo que le da la gana, y luego entra otro personaje. ¿Por qué? Porque yo, obviamente, yo decía mi texto, pero lo enriquecía el personaje con muchas más cosas, y afortunadamente todas las propuestas que yo hacía en el texto que le aportaba eran exitosas, o sea, gustaban. Entonces, pero obviamente, partiendo del respeto por el texto, obviamente enriqueciéndolo con lo que el personaje te da. Porque ese personaje de Mediabaca me da la posibilidad de crear muchas cosas. Sí, ahora volviendo a la pregunta, sí, me preguntaste que si estaba viviendo en los Estados Unidos, y aquí estoy ya viviendo hace seis años, dos años de esos, estuve en Los Ángeles, California, y ahora cuatro, más de cuatro años ya aquí en Miami. Muy contento, pues, lo principal, pues, porque tengo la bendición y la posibilidad de estar cerca de mi gran amiga Susie, con la que estamos haciendo muchas cosas, muchos proyectos, y también Miami, en los últimos meses, ha venido mucha gente de Colombia, mucha gente del medio, mucho artista, y yo creo que esto hace que como que enriquece y haya más cosas para hacer entre nosotros. Claro. Porque es como estar en Colombia, realmente. Claro. Pero entonces, venga ahora que están los dos ahí y tú que acabas de proponer eso, la parte de los proyectos que estás haciendo con lo de la People TV. Cuéntenos un poquito más de eso, eso se me hace muy interesantísimo y me gustaría mucho que la gente que nos sigue sepa, porque eso es bastante importante. Sí, bueno, nosotros decidimos crear, Susie y yo, digo decimos, porque fue la idea de Susie y mía, de hacer la People TV. Yo venía haciendo videos desde que empezó Instagram, desde hace muchos años atrás. Yo vengo haciendo videos, me atrevo a decir que yo fui de los primeros actores que hizo videos para Instagram. Tan es así que mi esposa me decía en esa época, me decía, oye, ¿por qué te puedes hacer videos para Instagram? Eres el único actor que hace eso. No, no, no. Tú tienes que estar actuando en televisión. Y yo decía, mi amor, no, no, déjame, yo quiero explorar esto. Y me acuerdo que también en esa época me creé una serie, que quería hacer una serie de 15 segundos, episodios de 15 segundos. Y durante todo ese tiempo, Uy, qué difícil, qué difícil. Unos siete años, unos siete años he venido haciendo material, 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 pero ya después de todo este tiempo me reencontré con Susie en un programa que yo estaba produciendo aquí para Univista TV, un programa y nos pusimos a hablar, me acuerdo que ya fuimos a cenar y comimos y dijimos, bueno, Susie, de todas esas ideas que tenemos, ella me decía, qué chévere sería hacer programas de cocina, de receta, yo le dije, bueno, pues vamos a integrar todo eso y vamos a crear un canal donde tengamos viajes por todos los Estados Unidos, por todo el mundo, donde tengamos series web, donde tengamos humor, donde tengamos recetas, donde la gente que quiera que quiera pasarla rico, vaya a un lugar que se llama La People TV y encuentre lo que está buscando en las redes sociales. ¿Cierto, Susie? Todo, todo para la gente. ¿Qué hace la gente? Cualquier cosa que la gente quiera, lo encuentre en un solo sitio, entonces démosle y probemos. Si algo no gusta, pues dejamos de hacerlo, pero probemos, probemos de todo y pongámoslo ahí. Exacto. Hay una cosa que tú acabas de decir, Susie, y lo que pasa es que no te creas tanto eso, hay gente para todo. Yo en mi canal yo tengo 11 secciones distintas y yo a veces veo que de repente el análisis que hicimos con mi tía sobre, porque mi tía es literata y ella pues de literatura inglesa ya sabe, ella es la dura en Colombia de eso, nosotros hicimos un especial sobre Silvia Prat. Entonces, y de repente sale ese video, de hecho, yo no le metí nada de dinero para proporcionarlo y vamos como en 23, 24 mil vistas, una vaina tonta, ¿me entiendes? Sí, claro. El que yo hice de la entrevista que le hice a Laura Restrepo, la escritora, la escritora, la va a llegar a 105 mil vistas. Sí, claro. Y lo que hablábamos anoche con Susie, yo no estoy haciendo esto ni por la gloria, ni por que me den mis medallas, ni mis, eso a mí poco nada me importa, porque es que yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, entonces yo lo reflejo en ustedes porque finalmente el solo hecho de ser feliz haciendo lo que uno está haciendo le da muchos frutos más adelante para recoger. Sí, claro. Así es, totalmente de acuerdo, sí, eso es lo que queremos hacer porque es que yo la verdad como actor me cansé, papi, bájale un poquito por favor hijo, qué pena, yo como actor me cansé en Colombia, listo, yo tenía mi trabajo como actor pero es desgastante uno cuando se queda sin trabajo que llame al director, que llame al asistente de casting, que vaya aquí, que vaya allá, yo le dije, no, no, ya tengo 47 años, yo no quiero seguir en lo mismo, estar detrás de la gente para que me dé trabajo, vamos a autogenerarnos sin trabajo, vamos a crear nuestro propio material, no dependamos de nadie, no dependamos de nadie para hacer esto, mira lo importante de lo que tú acabas de decir, porque resulta que Paul Bettany que es en ese momento en el universo de Marvel, él es Vision, resulta que el tipo, él estuvo en grandes producciones y de repente un día él fue a una productora y le dijeron mire men, ¿sabe qué? olvídese de esto porque usted nunca más va a volver a actuar, entonces, y hasta luego, que esté muy bien, y entonces el tipo salió del edificio, se sentó en la acera, ahí en las escaleras pues, y de repente se le cruzó por el frente John Favreau, que es como el que está al frente de Marvel y de Star Wars en ese momento, y lo vio mal y le digo, ¿qué le pasa? le dijeron que ya no voy a poder volver a trabajar en esto, le digo, ¿le gustaría trabajar en Marvel? porque tengo una idea para con usted, y le dijo, pues, dígame, ¿qué me toca hacer? entonces el tipo dijo, venga conmigo, se lo llevó para una tienda de cómics, le compró como 10 o 20 cómics, toma, aquí está esto, léase esto, hablamos la semana entrante, y ahoritica es de los personajes más importantes que hay dentro del universo de Marvel, ¿no? Exacto. entonces, entonces como que una cosa lleva a la otra, y más allá de eso, yo quería preguntar lo siguiente a los dos, en la empresa que ustedes en este momento generaron, la que crearon, la People TV, LA People TV, como dijo un amigo, LA. Porque es que, listo, ustedes quieren, quieren con una, el espectro que quieren tener dentro de él, el rango es bastante grande, el que, de hecho, para el gusto de los colores, los colores. ¿Ustedes cómo hacen para, para dividir su tiempo para cada uno de estos? O si, porque como yo lo hago es de repente hoy me despierto con, quiero hablar sobre Picasso, entonces voy y me meto dos semanas a estudiar sobre el tipo como lo que estoy haciendo de los zombies, por ejemplo, porque eso fue, ni siquiera fue idea mía, eso fue idea del último podcast que yo hice con Harold y con Luis, eso no fue idea mía, sino la generaron ahí, hice un primer especial y Google me lo, casi que me baja el video y yo, ¿en serio? Le dije, pues, mire, entonces ahí fue que me, si me entiendes, entonces como que una vaina lleva a la otra y es más como de la fuerza que uno tiene en el momento para generar el contenido, ¿sí me entiendes? Y que tanto estudio le voy a dar, entonces, porque yo me imagino que ustedes deben tener cierto, cierto procedimiento de estudio para poder llegar a sacar X o Y tema, ¿cómo es ese proceso que ustedes tienen? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo me fui la semana pasada para New Orleans, entonces, obviamente, yo me fui sola, entonces, yo viajé, grabé, hice todo eso, yo le mando a Rafa y Rafa es el duro en edición y todo eso, Rafa se encarga de eso, ya ahí salen, yo no sé cuántos videos tenemos Rafa y ya ahí salen. Hay bastante material, sí, pueden salir una buena cantidad, todo depende de la red a la que le querramos apuntar, porque ahorita como el espectro se abrió tanto con todas las plataformas, con Facebook, con Instagram, con YouTube, con TikTok, con Kaway, entonces, ahí tenemos mucho material y hay que ser muy sagaces y aprovechar, por ejemplo, hay material, cuando estábamos grabando, la vez que nos fuimos para Boston, hay material que era detrás de cámara, nosotros molestando por allá, brincando, saltando, Susi se agachó por allá porque había un carro que el agua se le congeló y esos pedacitos yo los grabo y los subo en Reels y tienen muchas reproducciones, entonces, hay mucho de dónde agarrar, hay mucho de dónde agarrar, entonces, por ejemplo, el caso de la familia Pichurria que es la serie que estamos haciendo, que la verdad ha sido también un aprendizaje porque yo sabía muchas cosas de cómo funcionaban las redes sociales, pero con la familia Pichurria aprendí mucho más. ¿A qué voy? Hicimos un primer episodio de la familia Pichurria que en ese momento ya va como en un millón 300 mil reproducciones, todo orgánico, una locura, una locura, súper contentos nosotros con el primer episodio, hicimos el segundo episodio, lo hice más elaborado, mejores planos, más trabajado y lo subí y me lo bloqueó Facebook, yo decía ¿pero por qué me lo bloqueó? Lo volví a editar, lo volví a subir, me lo volví a bloquear y bloqueé, bloqueé, bloqueé yo y dije Dios mío, algo que tiene que estar pasando, entonces le había quitado grosería, le había quitado la música por si de pronto era derecho, copyright, muchas cosas y me puse a investigar, duré dos semanas que me acostaba a las 3 de la mañana, me levantaba a las 6 y no hacía nada más, solo eso, eso, hasta que entendí qué era lo que estaba pasando, un día dije, porque había una escena en que estábamos brindando con unas copas y tomábamos, yo le dije, ahí va a estar el detalle, ¿qué hice? Le hice un zoom en la edición para que no se vieran las copas, lo subí y se arregló el problema y hasta luego, entonces eso también ha sido un aprendizaje de cómo está funcionando las redes sociales, que es nuestro nuevo nicho, nuestro nuevo lugar donde hacer nuestro trabajo y que si nos esforzamos y si le trabajamos fuerte podemos vivir de esto, porque se puede monetizar, hay gente que gana millones de pesos o gana miles de dólares haciendo material para las redes sociales, sí se puede, pero hay que dar la milla extra, hay que esforzarse, con sucio nos ha tocado, por ejemplo, cuando grabamos la familia Pichurra grabamos en el apartamento de ella porque es la locación principal de la familia y nos ha tocado dos de la mañana y dele y se van el resto de los actores y nos quedamos haciendo otros planos, entonces es importante como meterle la ficha, meterle la ficha y ahí va, la familia Pichurra, ahí va, hemos hecho ya cuatro episodios, el último episodio está un poco complicado porque cuando lo grabamos yo no sabía esto de los tragos y hay muchas partes donde hablamos de tragos, donde brindamos, entonces ha sido un poquito difícil el proceso de edición para que cuando subamos el video no lo vayan a tumbar, pero ahí vamos. Claro, porque la parte de edición final es una jartera. Sí, uno de los personajes es que cuando se pasa de tragos le pasa tal cosa, entonces imagínate cómo se edita uno eso, toca hacerlo. Porque es que ahí es donde viene una doble política toda rara porque por ejemplo si ustedes se dan cuenta cuando sacan los videos, los trailers de por ejemplo una vez al año no hace daño, ¿no? Y está hablando de la rumbe y la borrachera que se pegaron y lo que pasó, pero ahí es donde uno dice dónde está el estándar. No, y todo el hip hop, ¿qué habla el hip hop? Eso, lo que habla el hip hop, lo que habla de todas las, ¿cómo se llama esta? Las mujeres, métamelo por aquí, sáquemelo por allá, tóqueme aquí, tóqueme allá y eso no está mal. Yo prefiero que un hijo de tragos. Y eso fue una pelea que yo tuve con un señor de Google. Yo tuve una pelea con un señor de Google por teléfono que me llamaron porque le dije, no, yo no quiero hacer eso por chat, me llaman por favor y el tipo me llama y yo le dije, pero ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que está mal la parte gráfica que estoy haciendo de zombies? Vaya y mire y le envíe los links. Estos son los links de los videos que yo voy, de hecho, que son referentes a los que yo voy a hacer sobre zombies. Entonces, ahora los videos me los van a bajar y el tipo ya hizo una cantidad de porquerías, de hecho, que está haciendo gráfico de todo eso y eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque soy tercermundista y no estoy en Estados Unidos. Dígame, ¿dónde está la línea? Y el tipo se quedó callado. Argentino. Me dijo, men, entiendo lo que usted está diciendo. Ahí sí no lo, no sé cómo ayudarlo. Entonces, aunque se hable con las cabezas de Google porque no tengo esto. Y entonces, ahí sí pues bailas. Pero bueno, listo, por ese lado. La otra, cuando tú dijiste al principio acerca de tu talla como ser humano, yo me quedé pensando, mira a John Leguizamo. John Leguizamo, colombiano, igual que nosotros, es morenito, el tipo no es, la talla de él no es que sea, el tipo no es de un 80. ¿Por qué piensan ustedes que la, que la gente, que a la gente no le gusta que uno llegue a su meta? Porque usted no lo va a lograr, usted no va a poder hacerlo, ustedes porque creen que se da eso como nuestra, hablemos de la cultura colombiana. Yo creo que es pura envidia y el hecho de que van a dar el paso, entonces te quieren dar miedo a ti para no verse a ellos. Para que no lo hagas. Exactamente. Es que la gente, la gente, la gente, el temor de la gente y va con la envidia, el temor es que, que no quieren que tú consigas tus sueños, porque, porque se dice, ¿cómo es posible que esta persona más ficta que yo, más pobre que yo, más maluquito que yo, llegó y yo no pude llegar? Entonces, pues, la gente llega porque, porque son esforzados, son valientes, porque van para adelante, porque tienen talento y, y bueno, y en mi caso, yo creo que una, una, una gran dosis se la llevo a Dios, a la fe, porque yo siempre he sido un hombre de fe y yo, a mí muchas veces me decían, no, 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 y yo, para adelante y para adelante y para adelante y para adelante porque era lo que, o sea, yo lo único que sé hacer en la vida es actuar, yo no sé hacer nada más, entonces, si no, si no actúo, entonces, ¿cómo, cómo voy a lograr mis sueños? Y, y cuando uno, cuando uno se, 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 se lucha por sus cosas, el universo conspira para que las cosas se ven. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo, cuando salí de la charla, toqué puertas y toqué puertas y nada, y nada, y un capitulito y un textico y de él, eso sí, lo hacía, trataba de hacer lo mejor, de dar lo mejor. En el año 98, me mudé a unos edificios en Ciudadera con Subsidio en Bogotá por la 80. Yo ya estaba un poco, sí, yo ya estaba un poco, no cansado, pero sí un poco ya como que, ay, eso es muy duro, seguir luchando, seguir tocando puertas, bueno, renté un apartamento y un día la señora que me cobraba la renta me dice, Rafael, ¿y usted a qué se dedica? Y le dije, no, pues yo soy actor. Y dice, ay, qué bien, mi cuñado, el dueño de este apartamento, tiene una productora de televisión. Y yo, ¿en serio? ¿En serio? Sí, ok, si quieres, déjame una hoja de vidrio y yo se la llevo a él, se la entregué, yo la verdad dije, no creo que pase nada. A los 15 días o a la semana me llaman de Telecolombia, me llama Samuel Duque Rosso y me dice la señora, mi cuñado, que te vayas a reunir con él y el cuñado de esa señora es Samuel Duque, el dueño de Telecolombia que había sido presidente de Canal RCN. Yo me reuní con Samuel Duque y hablamos y me dice, no, en este momento estamos haciendo un programa que se llama Unidad Investigativa. Te van a llamar a casting. Así fue, me llamaron a casting para un episodio que se llamó La muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Yo fui el protagonista de ese unitario y después de eso, ocho días después, o no, salió el episodio, a los ocho días, yo fui a darle las gracias a Samuel Duque y a la muerte de la muerte y me dice, ok, ahora estamos haciendo un nuevo proyecto que se llama Pandillas Guerra y Paz. Voy a hablar con Gustavo Bolívar para que te meta. Y me metió. Entonces yo decía, no puede ser, no puedo creer que haya sido tan fácil, pero ya, o sea, yo ya venía luchándola y luchándola y cuando menos lo esperaba, por donde menos lo esperaba, se dio la oportunidad, se abrió, se abrió de la forma, o sea, qué coincidencia tan grande que yo voy a rentar un apartamento sin saberlo que era del dueño de Telecolombia, en esa época, hoy se llama Fox Telecolombia, entonces quería compartir esa anécdota de que cuando uno busca las cosas, Dios te abre la posibilidad para que lleguen a ti. Anoche, anoche hablábamos con Susy de muchos proyectos que yo tengo para mi canal. A mí me ha tocado relativamente duro y con las uñas, y de nuevo, sí, yo estoy monetizando, pero pues, lógicamente, no tanto como yo quisiera. Claro. A mí me me han señalado mucho y me han dicho, es que usted cree que se las sabe todas en la parte de cine y televisión y eso. La única respuesta que yo tengo es, no, no sé tanto como yo quisiera y no tanto como yo debiera saber. Es muy distinto a la percepción de la gente. Primero. Segundo, dentro de todo lo que hablamos con Susy anoche, tenemos como unos plancitos, unas cositas y queremos traer cierta gente al canal y eso y eso y lo otro, pero Susy sabe para, de hecho, Susy ya entendió la importancia que yo le doy al canal, por eso es que Susy está aquí con nosotros el día de hoy. Si no, no lo estuviera, si no había, que estaba en esa serie, entonces no lo estaría haciendo. Pero entonces, resulta que hay una cosa más allá de los planes que uno genere y el esfuerzo que uno haga, uno tiene que tener unas metas bastante serias, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de la primera película de Piratas del Caribe que hay una línea que dice Jack Sparrow que dice tráigame ese horizonte, ¿no? Entonces, que, pero entonces es una cosa infinita, ¿no? Porque llega al horizonte y hay otro horizonte y hay otro horizonte y hay otro horizonte, siempre va a haber uno más, ¿no? Entonces, es la misma cosa que uno hace en la vida. Entonces, ¿cuáles, cómo ven ustedes dos, su futuro, no estoy hablando de la parte artística, personal, como actores, que son, sino como empresa? ¿Dónde creen que esto, hacia dónde lo van a llevar? ¿Cuál es su meta final para que se abra como una flor? Yo le dije a Susi la otra vez, yo le dije, Susi, yo quiero, o sea, yo ya veo, yo sueño con, o sea, yo he visto ya un lugar físico con el logo, el título de la People TV que tengamos un espacio físico, unas oficinas unos estudios donde vamos a producir todo el material. En este momento, yo soy, grabo yo, o se graba Susi Sola, yo edito, pero la idea es que podamos tener la posibilidad de tener los camarógrafos, el editor, que tengamos cada, cada quien en cada oficio y nosotros nos dediquemos como más a la parte artística, que es que realmente lo que sabemos hacer. A mí me ha tocado, me tocó aprender a editar, me tocó por necesidad, porque es que mientras, cuando yo los había editar, me tocaba mandar eso a Colombia, que no, que no le llegó el material, y un día dije, no más, voy a aprender a editar como sea, y aprendí a editar aquí en el celular. Sí, o el archivo es muy grande, o donde sea, sí. Y hoy en día te edito así, rápido, y me he quedado hasta ciego ya, porque en el celular, ahora compré, ahora tengo una tablet, porque en el computador no me deja descargar el programa con el que sé editar, porque ya uso ese programa porque ya sé cómo es todo, ahí, que no es comercial, no es Adobe Premiere y nada de esas cosas, pero es el programa que yo sé manejar, y lo ahora compré en un iPad, y ahí edito, porque ya se ve más grande y es mucho más fácil. pero, pero, ¿a dónde nos vemos? ¿Qué fue lo que le decía eso sí? O sea, tener un espacio físico donde podamos producir series, donde tengamos un programa de cocina, un programa de deportes, un, donde tengamos un, un show, un show que se presente una vez por semana, similar a lo que ya, sí, tener, tener todo ahí, tener todo ahí, tener todo ahí, físicamente, allá, allá, ahí nos vemos nosotros, ahí nos vemos nosotros, y Susi, y obviamente, pues, liderando como este proyecto, que va a llegar muchísima gente, pero, pero es gente que va a aportarle a esta idea nuestra, a este proyecto nuestro, que, que estamos trabajándole fuerte para, para llegar a esa meta. Qué chévere. Y Susi, ¿qué dice? Mira, realmente, yo, confío plenamente en Rafa, o sea, si yo tengo algo que decir, es, de los seres humanos que yo estoy orgullosa, es de, es de Rafa. Gracias, Susi. Nombres, es como mi hermano, primero que todo, Rafa, desde que lo conocí en la charla hasta hoy día, es, de las personas que, que se ha transformado de una forma absolutamente increíble, él solo, por él y por su familia, de los que trabaja por, por su gente, incluida, gracias a Dios, estoy yo ahí. Realmente, el, el equipo de trabajo que tenemos es sensacional, o sea, realmente nosotros trabajamos porque amamos lo que hacemos, porque tenemos una visión de lo que queremos hacer, de los que vamos a hacer lo que sea, porque realmente queremos un cambio, el sueño nuestro, es un sueño, yo creo que nosotros sabemos a dónde queremos llegar desde que nos pusieron en este planeta, así de fácil. Así es. Las cosas que casi nadie tiene, ¿no? Entonces, teniendo eso ya, eso ya es una ventaja que nosotros le tenemos al resto de la gente, pero ganadísima desde hace mucho tiempo, entonces yo creo que por eso es el éxito de la familia Pichurria, por eso es el éxito de, de todas esas pendejaditas que nosotros hacemos y las ponemos al aire, porque es que la gente puede ver que lo que se le está entregando fue hecho con amor, con pasión, con dedicación, con todo. Entonces, eh, para allá vamos, para allá vamos, ¿me entiendes? Así es, que chévere. Fíjate que hasta las coincidencias que tenemos, los colores de mi escuela, los logos, todo, y los de, y los de la People TV, los de todas esas cosas, son los mismos. Coincidian. Y sin ponernos, sin ponernos de acuerdo, coincidian. Coincidian. Qué chévere, qué chévere. Bueno, antes, antes de que lleguemos a la segunda parte, debo, Rafa, debo hacerte una pregunta, eh, porque es que hay una que se puede ver tanto como si fuera una piedra en el zapato, como puede ser también, eh, una, una catapulta que te, que te lleva al estrellato, Pablo Escobar. Porque eso, eso estuvo en como 50-50. A mí, yo finalmente, yo vi parte de esto, yo no la vi completa, eh, pero por cuestiones de tiempo, no tanto porque no quisiera. Eh, eso, ¿cuán, en qué, cuánto te ayudó a ti? Porque es que a mí se me hizo una, una cosa muy, muy, muy chévere, porque es demasiado sentida para nosotros, los que somos de, de esta generación. Es bastante sentida. ¿Qué tanto te afectó a ti esta, esta, esta promoción dentro de, dentro de lo que hiciste como actuación? Pues, eh, bueno, obviamente, pues sabemos que, o sabía yo que era un tema difícil de tocar, pues, obviamente, Pablo Escobar, un personaje polémico, un personaje que mucha gente odia, que otra gente ama. adora, adora. Después hablaré de esta, de esa segunda parte, de ese tipo de gente. Eh, sabíamos que íbamos a remover muchos sentimientos, los años ochentas, las muertes de los noventas, los carros bombas, tanta gente que murió, tanto desaparecidos, tanto dolor que causó. Pero, eh, también supe desde el principio que esa serie iba a ser exitosa. Danesa sí, que yo recuerdo, eh, haberle escrito a la productora un correo que decía algo como que estoy muy contento de estar en esta producción, sé que va a ser una producción, eh, exitosa a nivel mundial. Y le dije muchas cosas más. Esto porque yo le estaba, eh, le voy a, a, a poner en contexto. Es que yo duré como unos seis meses grabando la parte mía. Uh-huh. Y el problema era que era muy distanciada una grabación de la otra. Entonces, yo tenía el pelo largo, la barba y el bigote largo. Entonces, yo decía, entre más tiempo se demore eso en grabar, es tiempo en el que yo no me puedo tocar el look. Entonces, me tocaba grabar otras cosas. De, de hecho, creo que estaba grabando el secretario y, y, y muchas cosas porque grababa muchas cosas al tiempo y me tocaba con el mismo look. Y yo no estoy acostumbrado a grabar con el mismo look porque a mí me gusta transformarme en los personajes, verme diferente. Entonces, si estaba, por ejemplo, cuando estaba en Pandillas tenía el pelo larguísimo y después cuando entré a Juego Limpio me puse calvo, calvo, calvo. Entonces, me gusta jugar con el look. Entonces, yo le escribí, yo le escribí a la directora que por favor me ayudara para que mis escenas las pudieran terminar pronto porque es que yo ya estaba incómodo y no podía cambiarme el look. Y me acuerdo que le dije que iba a ser una serie exitosa y así fue. Bueno, cuando yo grabé en Colombia ¿es cuál el patrón del mar? Normal, normal. Sí, hubo mucha promo, salía bastante las promociones, todo esto. Normal. Cuando vine a los Estados Unidos que llegué a Los Ángeles, recuerdo que yo actué en un video musical de un grupo que se llamaba Los Cuartes de Sinaloa, que son músicas... Sí, 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 sí. Y son muy famosos, son famosísimos. Y a esa grabación fueron otros grupos también muy famosos. Alguien dijo, no sé por qué, dijo, ese actor que está ahí hizo parte de Escobar, el patrón del mar. Y todos los mexicanos, ¡órale! ¡No! ¡Cabro! ¡Güey! ¡No puede ser! Tú sabes, los mexicanos con Pablo Escobar, cómo eran. Y era una locura esa gente preguntándome anécdotas de Pablo Escobar, que cómo grabé, que el personaje... No. Eso, mejor dicho, me agarraron como hijo bobo, me preguntaban, me preguntaban y no sabían dónde ponerme y en vivos y fotos. Y así pasó. En Los Ángeles, como hay mucha población centroamericana, mexicana, yo estaba comprando en una tienda y se me acercaba a la gente. Usted es el de la novela de Pablo Escobar, ¿cierto? Yo, sí, sí, sí. Yo decía, no, yo pensaba que solamente los colombianos eran los que me iban a reconocer, pero no, gente de muchas partes. ¿Por qué? Porque el éxito de Escobar, el patrón del mar, a nivel mundial fue impresionante. Yo he encontrado escenas mías, he encontrado escenas mías traducidas al ruso, al camboyano, al japonés, yo decía, al francés. Y decía, wow, qué locura, qué locura. Algo que representa dolor para el pueblo colombiano, para otra gente esto es una maravilla. Los puertorriqueños con la figura de Pablo Escobar son bobos, lo ven como lo más grande que hay. Es algo muy paradójico y bueno, esa fue mi experiencia con ese personaje de Escobar, el patrón del mar, que obviamente fue un éxito, fue un éxito televisivo, pero obviamente es muy triste saber que se pueda hablar de éxito con algo que fue tan trágico, tan doloroso como la historia de Colombia y Pablo Escobar. Pero espérate, porque te has un, dices que te has un segundo punto y resulta que no pude dejar de pensar en, por ejemplo, la Comuna 13 en Medellín, que ese señor le dio de todo, a todos. Casa, neveras, de todo. El barrio Pablo Escobar, que era un basurero y él le dio, o sea, hizo lo que el gobierno no había hecho y ni haría en años. Entonces, bueno, es difícil porque de hecho hay un libro que se llama Pablo Escobar Ángel o Demonio. Sí, 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 sí. La dicotomía, está la dicotomía en uno, pero bueno, bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, listo. Vamos con la señora, señora. Tuve una medio charla, ¿no? de eso, porque estaban hablando mucho de, a mí no me gusta ver en televisión y esto, nada que tenga que ver con Colombia y con drogas. Y yo peleo mucho eso, porque a mí me afecta demasiado, porque yo crecí en los ochentas, yo perdí mucha gente, niños del colegio por carrobombas. Mi, mi, mi escuela, mi colegio, el colegio de Nueva York quedaba enfrente a una de las fincas de uno de los capos. Entonces, yo tenía drills en el colegio, no de, no de fire, y todo eso, sino, ¿me entiendes? de, de bombas, de, de, de si viene la policía a disparar, de todo. Para mí, acordarme de todo eso, a mi primo, lo desapareció la guerrilla hace unos años, no, no hace mucho, hace unos cuantos años. Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con eso me afecta a tal forma y la gente es como que, ay, tan exagerada, ¿no? Como si fuera, como si fuera tan, es una película, es una, ¿no? Es un leve reflejo de la realidad. Tanto, y haber pasado por ahí, para mí, no es una película, para mí es como yo crecí. Y la gente se toma como, uy, no, es que es una peliculaza, oye, ¿no? no, a mí me afecta, a mí me duele, fue mi vida. Hay mucho dolor, hay mucho dolor de por medio, claro. Estamos aquí. Yo me acuerdo que yo cuando vi en Alemania, yo vi seis años allá, más de un, porque es que no todos los alemanes son iguales y muchos de ellos son bastante, son muy, son muy humanos. Pero no falta, no falta el, el, el ignorante estúpido que uno se encuentra de vez en cuando. Entonces, cuando se enteraba que yo era colombiano, me decían, bueno, y entonces, ¿cómo vamos con aquello? ¿No? Yo le decía, ah, bueno, y ustedes, listo, todo bien. Su gobierno nunca dejó de hacer armas. Su gobierno todavía acaban de mandar ochenta tanques de guerra a Sudáfrica. Así que a mí no me venga a hablar. Entonces, el post-nazismo todavía existe. Y se ponían furiosos. Le dije, pues entonces, no me venga a hablar. No me chuse. No me chuse porque se no tiene ni idea de lo que está hablando, men. No tiene ni idea. Pero bueno, listo. Entonces, vamos con la segunda y última parte de esta, de este podcast. Susy sabe cuál es esta parte y yo sé que se divirtió bastante. Por lo cual, por lo cual, le voy a dar a ella, que no se lo esperaba, yo sé. Voy a dar a ella la palabra. ¿A mí? Pregunta, sí señora. Hágale pues. La vi. ¿Cómo fue? Ay, hijo de madre. Preguntas y respuestas rápidas. Entonces, ponle cuidado, Rafa. Esta parte, te vamos a hacer unas preguntas, decimos entre 10 y 20, ¿no? Entonces, tú tienes que escoger. Entonces, por ejemplo, te podemos decir ventilador o aire acondicionado. Tienes que elegir entre uno de ellos, ¿no? Ok. ¿Azul o rojo? Azul o rojo, lo que sea. ¿Listos? Entonces, bueno, nos fuimos. Dale pues, Susi. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Chocolate o tinto? Tinto. Día o noche. Día o noche. ¿Lluvia o sol? Sol. ¿Lluvia o nieve? Lluvia con nieve. Es que me acordé de menudo. Lluvia, lluvia, arco iris. No, cuando estábamos en Boston con ese frío, ¿te acuerdas, Susi? Uy, hueputa. Mira, no podíamos ni hablar. Horrible. Yo hablaba así, ¿verdad? Y dice, y dice, ¿sí o no? Y dice una señora de un restaurante, no, y está haciendo solecito. Sí, ¿verdad? Con calor, ¿en serio? ¿Qué rico? Bueno, ¿tren o avión? Avión. Piscina o playa. 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 ¿Televisión o cine? Cine. Netflix o Disney. Netflix. Ok, bien. Bien. Lunes, domingo por la mañana. ¿No? Te despiertas. ¿Prefieres leerte el periódico y ver Netflix mientras que lees el periódico o salir a dar una vuelta? a ver Netflix. Yo sabía. Es que, es que tengo muchas series atrasadas. Mira, tengo series que empecé a ver hace cuatro años y ahí las tengo todavía. Me dice, ¿quieres seguir viendo el contenido de hace cuatro años? ¿Todavía? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno. Porque es que cada vez salen más series buenas y uno como que, voy a verme esta y deja la otra y así, pero bueno, ahí estamos. ¿Marvel o ese? Espere. Marvel. ¿Chimenea en la casa o cascada en una montaña? Chimenea consumece, mi amor. ¡Tómalo! Comiendo más malvaviscos. Pero bueno, pero entonces ahora si están en la chimenea, ¿vino o o o whisky? O se fue. Vino. Es vino, se fue. Bien. Pero eso estuvo mejor. Eso estuvo muchísimo. Aunque, aunque hay una amiga, no, 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 no es Susy. Una amiga le gusta más como el cuadro, pero no, no es Susy. Otra amiga, otra amiga por allá. Sí, no sé yo. No, no, no es Susy. No, mentira. Bueno, listo, muy bien. Entonces, pues, ya para terminar, muchísimas gracias Susy, muchísimas gracias Rafael. Ha sido todo un honor haber compartido esta horita contigo. Por favor, a todos los que nos están viendo, no se les olvide, suscríbanse al canal, cliquen la campanita, dedito hacia arriba, que compartan los videos y todos los comentarios los pueden hacer en la parte de aquí abajo y, lógicamente, voy a poner ahí abajo tanto los, las redes sociales, tanto de Susy como de Rafa, para que, si quieren contactarlos, pues, lógicamente, mientras que ellos den su permiso, pues, lógicamente, los pueden contactar por ahí, ¿no? Entonces, pues, nos vemos en la próxima y, entonces, la sorpresa que les teníamos el día de hoy es que Susy va a ser nuestra compañera de podcast y estamos muy felices por eso. Se los quiere mucho. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Bienvenciones para todos. Bye.